Y si te digo que el 80% de tu éxito depende de tus relaciones y todos creemos que nos relacionamos de maravilla y lo hacemos bastante mal. ¿Te imaginas tener mucha más inteligencia social? Sí, de manera estratégica, ser mucho más influyente o persuasivo, de tal manera que tengas más contactos, que te resulte más fácil llegar a tus objetivos. Para ello te voy a dar dos tips para que desde hoy te resulte fácil. Lo primero, empieza a nombrar a las personas por su nombre. No me sirve esto de, oye, es que yo no me acuerdo de los nombres. A que para ti es importante que se acuerden de tu nombre, que lo escriban bien o incluso lo digan con una entonación adecuada. Bueno, pues para los otros es igual. Y lo segundo, empieza a hablar menos y a escuchar, no oír, escuchar mucho más. De esta manera tendrás información importante de la otra persona y sabrás cómo aportarle valor y ayudarle. Y no hay cosa que conecte más. Aquí te dejo dos tips, pero si quieres saber más de cómo hacer buenos amigos, de cómo encontrar personas interesantes y sobre todo cómo aprender estrategia social, mira aquí en el link. Cluba es el nuevo sitio donde hacer amigos, divertirte y crecer. Te dejo ahí toda la info. ¡Mua!